Había una vez, tres jóvenes talentosos en el bosque encantado de RSS Media, que cada mediodía... ¡Ay! No, 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 señores, pero en serio, vamos a seguir con esto de intro tan largo, así no se va a poder. Ahí sí, ya está bueno de ese relajo. Corazón, vamos a esto, por favor, empecemos. ¡Abelante! Aquí están Graciela Diech, Rosemary Errand y Jan Villanueva, el panda, para traerte un programa cargado de buena onda. Aquí comienza Water 40. Bienvenidos, bienvenidos a esta última semana de programas al aire, claro que sí, porque nosotros nos vamos de vacaciones este viernes, pero le estaremos poniendo a partir del lunes, ¿verdad producción? A partir del lunes estaremos colocando programas grabados y también de esos segmentos que ustedes se ríen y demás, atención, lo decimos para que no me vayan a escribir que fue lo que tu date, porque va a estar grabado a partir del lunes, el 22, este viernes tendremos la entrega del angelito final, así que pendientes también a todo este contenido. Pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿qué hiciste con los ratoncitos? Los ratoncitos, pues, se los donamos a una señora aquí del edificio, que se los entregó, pues, a su nieta, su nieta que le gustaba, tenía esas cosas. Si tenías que devolverlo, te puedo decir cuál fue, la señora. Entonces, yo no me iba a llevar eso para mi casa, mi corazón. Yo juraba que Graciela se iba a devolver a buscarlo y a llevarlo a sitio donde ella lo compró. Graciela, mira, eso fuiste tú, Graciela, pero nada, solo determinaremos... No, tú saqué a lo que fue, Graciela, deja tu show. Oh, Nicolás, exacto, uno de ustedes tres. Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, se me ocurrió algo, camino hacia acá, Rosemary, a ver si estás de acuerdo. ¡Veamos! Se lo proponemos a Graciela. ¿Por qué no hacemos esta semana sing-y? Ah, está chula. La semana sing-y completa. No. Está chula. ¿Por qué no, producción? ¿Tenemos invitados? Bueno, pero darnos la invitada a la entrevista y ya. Bueno, pero la entrevista nos la damos a la entrevista. Y ya, al otro sing-y. Vamos a darle sing-y esta semana, pero hoy sí tenemos el guión. Y hoy tenemos el What Do You Did. What Do You Did, que Graciela no sé qué va a decir porque no ha llegado, pero bueno. Adivinaremos que ella, What She Did. Eh, señores, bienvenidos a su programa What The 40. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Recuerden que pueden vernos y escucharnos en la web www.1033fm.com.do o bajando el app de la 103.3 FM Space FM. Así es. Seguimos con el tema de monumentos del mundo y tenemos 2.600 pesos acumulados en nuestra tripleta. También tenemos un cuente todo disponible en nuestras redes. Pasa por allá para que nos cuentes qué cosas no sabes hacer a pesar de tu edad. Así es. Como repetido. Eso, eso, yo creo que lo hicimos, eso. Ese no es, es otro cuente todo. Ok, perfecto. Les recordaremos que mañana, perdón, les recordamos que mañana 19 de diciembre es el Space Christmas Party en Jet Set. Los que ganaron sus boletas pueden retirarlas por aquí en RCC Media. Así que, para que disfruten de esta fiesta mañana con Calacote, Johan Amparo, sobre Soma, DJ Raúl Sánchez y Zouza. Así es, lo que viene por ahí es el Bundeskobo, eso es una buena banda para... Y esta canción la pediste tú porque te la dedicó un fan. ¿Qué? Esta canción, sí, esta canción. Esta canción, claro que sí. Se llama Tu Fan. Esto es de Mafalda Cardenal. Vamos a ver qué le quiso decir esta persona a Rosemary. ¿Qué onda? Estamos de vuelta en... What the 40 103.3 What the 40 Señores, bienvenidos a Vuelta a What the 40 y bienvenidos también al Wellness Quote, la dosis de buena onda. Y más que un Wellness Quote, en el día de hoy les quiero hacer un recordatorio. Estos días son complicados, usted que anda en la calle dando vueltas para aquí y para allá, cualchichigua, haciendo mil diligencias. Es importante que usted esté comunicado y que no le pase como a mí, pues que ayer pensé que mi cargador estaba cargando y parece que había un chipeo en la pared y no estaba bien conectado a la cajita. Y lo dejaste conectado pensando... Y hoy anduve la mañana pensando pues que tenía el teléfono cargado, más no era cierto. Entonces, esto es un What the Reminder. 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 Y la vamos a poner en esa canción de fondo. What the Reminder. Entonces, básicamente es recordarles, acuérdense de cargar su celular. Aunque usted vaya a una fiesta de Navidad y tenga un humo y un swap y esté gozando muchísimo. ¿Eso te pasó a ti? No, pues ayer fue un día bastante familiarito. Bueno, pero puedes beber con familia. Ya le dijeron a los oyentes pues que es la semana singy completa. Ya lo propuse, queríamos validarlo contigo si estabas de acuerdo. Entonces, antes de seguir con eso, aportando lo que tú dices del cargador, también esta Navidad, si usted no tiene, compre un cargador de carro. Porque eso le puede salvar de un problema, eso lo puede salvar de muchísimas situaciones que tal vez está incomunicado, tiene que llegar a un sitio, tiene que haber alguien que baje. Un cargador de carro es sumamente importante. Así que, señores, estos son los recordatorios de hoy para que usted viva una vida más plácida, más feliz, más plácido domingo. Antes de irte con nada de la noticia, vamos con el What You Did. What You Did This Weekend. This Weekend I Did, quiero comentarles a todos que el viernes, fue el viernes, fue el weekend. Yo no hice nada, panda. Oye, el viernes estábamos juntos. Ah, el viernes, notificarle a todos que la Manuela de Jesús Troncoso es que queda. No recuerdo, sí, esa es la calle. La Manuela de Jesús Troncoso, número 55, está a un establecimiento nuevo, la salonera. ¿Verdad, la 55? Sí, 55. Para todos ustedes disponible, es pet friendly, me enteré pues en el fin de semana. No, no, no. Tú lo hiciste pet friendly porque llevaste a Rocco. Oye, ¿qué me pasó? A mí me dijo que es Isabela que puso en su story y parece que somos pet friendly. Pero ella es una chocera, ¿tú sabes por qué? ¿Pero en el lanzamiento? No, ella fue el sábado del salón y entonces Isabela está haciendo todo el recuento del salón, que sigue todo lo que tiene y pone una foto de Graciela con Rocco, ella en el lava cabeza y parece que somos pet friendly. Pero oigan, ¿qué es lo que pasa? Después llegó otra con el perro porque imagínate. Claro, pues ya es un tren, es un tren, todos los perros cojan para allá. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba en el salón, llevé al perro a bañar que queda cerca, un saludo a mi gente de Canina también, muy buen servicio por allá, un beso a todos. Entonces, tenía un matizado en la cabeza. Tú. Me han escrito y me dicen, Graciela, ya Rocco está listo. Ellos cierran los sábados a cierta hora. Mi amor, yo me fui con el matizado, con el tinte, fui, busqué a Rocco, di la vuelta, entonces no podía llevarlo a mi casa, se me iba a ponerlo que había otro color. Claro. Tuve que ir con Rocco. Pero está bien. La gente me felicitó, de verdad. Del perro. Qué bueno. De verdad es que es un perro. Qué bueno. No lo ames tanto, recuerda, bájalo un poco. Lo amo, lo amo. Bájalo un poco al amor porque tu amor va de odio un día para otro. No, no, pero en este caso, pues, yo te confirmo que esto es para siempre. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Para siempre son tus dos hijas, mi amor. Lo único que es para siempre, porque no puedes regalarla. En realidad sí pudiera, pero bueno, es ilegal. Entonces, otra cosa también. ¿El sábado que hiciste? También el sábado que yo hice, el sábado, el sábado yo no hice nada. ¿Nada? Me quedé en mi casa. ¿En serio? Ah, se fue al salón y en la noche me quedé la noche entera con una anchoita porque pensaba que iba a salir, al final no fui, no salí. Me dormí en la sala, señores, caí redonda con las anchoas puestas y, pues, el domingo me levanté, fui a unos almuerzos familiares y, entonces, la pasé divino. Divino, ok. Rosemary, what did you do this weekend? This weekend I did a lot of work. I was doing content of the reddest. And I sleep a lot. Ok. Pues, yo fui también a la apertura de Isabel el viernes, luego fuimos a cenar, Graciela, y... Ay, fue chula esa cena. Fue chula, la verdad que la pasamos muy bien. El sábado, pues, tuvimos un maratón de Cuéntala el Podcast, Irma y yo. Tuvimos una invitada que llegó un poquito tarde y todo se retrasó. En vez de salir a las seis... En vez de salir a las... No, lo hicimos fuera del aire. Entonces, luego, pues, entonces, en vez de salir a las seis, salimos a las nueve y media. Pero, todo bien, porque ese era el punto de ese día, ¿no? ¿Y qué comieron ese día? ¿Cosas de caramela? Eh, sí, cosas de caramela también, Magalacuña. ¿Sabes que estoy antojada de una, pues, de una pisita de allá? Rica. Quería pedirlo, pero como se me descargó el celular, pues, no tengo cómo, ¿no? Entonces, el domingo, pues, ayer tuve un día muy activo. Fui a un brunch. Te vi, hiciste como cinco comidas y cenas ayer. No, un brunch y la cena. Entonces, en la noche tuve una cena con amigos. Entonces, estoy un poco sobreexpuesto del tema social. Ya llegó un punto que estoy un poco... Estoy como... Mi batería social está llegando a su fin. Es que tú no puedes tomar las cosas tan de... De a pecho, tan fuerte. Hoy tengo otro compromiso, entonces, estoy un poco como... Pero, ¿compromiso laboral o amigal? Amigal. Amigal. O amoroso. No, no es amoroso. Un compromiso amigal. Pero, ve, mijo, porque total, these are the days of our lives. No, este es en mi hogar, pero bueno, nada. Ah, es que te gusta. Te gusta complicar. Me gusta, me gusta. Pero, nada, esto fue el What You Did. Ahora sí, vamos con nuestro... Colmado, las notations. Así es. Así es. Tinker and Cupid and Party. Colmado, señores. Bienvenidos al Colmado de la Noticia. No notificamos cervezas, pero sí las primicias. Adelante. Señores, quiero que sepan una noticia desafortunada para todas las personas que les gusta la bebé ventina en lugares públicos. Y es que castigarían con prisión, nada más y nada menos, a quienes consuman alcohol en calles, aceras o parques. Las personas que consuman alcohol, atención, conejiz en espacios públicos, como calles, aceras o parques, serían castigadas con prisión correccional, de acuerdo a lo propuesto en un proyecto de ley que actualmente estudia la Cámara de Diputados. De acuerdo al sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados, el proyecto fue depositado por el congresista Agustín Burgos, representante de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, es decir, el PRM, quien alega en la pieza que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden público, y eso es cierto. El artículo principal de la iniciativa establece la prohibición de la venta, expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos, sin ninguna excepción. De acuerdo con la propuesta, la infracción de consumir alcohol en sitios públicos se considerará como un delito que será castigado con penas de hasta 30 días de prisión correccional o multas que alcancen hasta 30 salarios mínimos. ¿Qué opinan de esta...? Eso está bien, mucha gente bebiendo en la calle, portándose mal, dejando más cefón en la calle, en la acera, después llueve... Estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque es lo que tú dices, o sea, el dominicano bebe de lunes a lunes, hay veces se ve el verdad... Este... Como tú que estás en eso, pues, todo el tiempo. No, para nada. Última en Navidad. Pero donde se ha visto en la zona colonial, en estos parques que van, lo que pasó la otra vez con el tema de... Terrible. De Alofoca, del dinero, que sí es que también, no solamente sabes, muchísimas otras veces los parques de barataos y uno de basura. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. En Estados Unidos usted no puede ver en la calle, nada más creo que New Orleans y Las Vegas. No sé si hay otro más. La verdad que hemos progresado, porque antes habían hasta drive-thru de bebidas alcoholicas. Todavía existen, creo. ¿Todavía existen? Creo que sí. Mal. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Alcaldía establece por ordenanza los límites de velocidad en el Distrito Nacional. En... ¡En... ¡En... ¡En la omisión universa! A piqui party. Este año es el Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió la ordenanza número 1, slash 2023, en la que... Intenta lograr que se reduzca la cantidad de siniestros viales que ocurren en la demarcación, por medio de la disminución de los límites de velocidad en las zonas urbanas. La ordenanza tiene como base varias disposiciones e informes, entre los que destaca una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que promueve un límite de velocidad para zonas urbanas de un máximo de 50 kilómetros por hora. El referido límite de velocidad será efectivo para todo el Distrito Nacional, posterior a la implementación del Plan Piloto de Gestión de Velocidad del Distrito Nacional. El Plan Piloto tendrá una duración de 90 días a partir de su publicación, periodo en el cual la Administración del Ayuntamiento coordinará con el Intrant la rendición de una evaluación final y recomendaciones al Consejo Municipal sobre los resultados. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta ahora que estoy utilizando? Pues esto es un comentario al margen. La computadora de José Nicolás, pues puedo decir que ya entiendo por qué sales también tú en la cámara. Esa luz que proyecta pues la pantalla pues ayuda, creo que debemos todos traer dispositivos. Salgo también en la pantalla, gracias corazón por eso. De verdad que en los videos te ves fresco. Entonces entiendo que... Es la luz, o sea, todos vamos a tener una pantalla. Que el resplandor pues nos da... Traigan sus computadoras todos. Traigan sus computadoras todos. Así ya. Entonces... Mira, entonces la alcaldía ordena límite de velocidad. Ajá. Eso está bien. Eso está bien también. De hace rato, señor Suicite. Es verdad. Sí, pero ahora se van a ver, me imagino que consecuencias, va a haber más una regulación con el tema... ¿La cosa de la pistola? No, no creo que en la zona urbana necesariamente tiene que ser con eso, eso es porque la pistola lo agarran de lejos. Pero sí, la cantidad de gente que se va en vía contraria, señores, ahorita encontré a un carrito público en esta vía aquí, en Alberto Larancuent, donde estamos ubicados. Pues aquí en el edificio Naranja, RCC. Exactamente, y la verdad es que no entiendo. Los motores son niños de este país. Los motores, eso no tiene madre, cogen la calle por el medio. En Mademarían, se nos quita los motores. Lo que deberíamos... Es chocar los motores, todo. Ay, Dios mío. Lamentablemente. Oye, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Yo sé que suena horrible. Violencia, no, mi amor. Señor, te digo que Grand Theft Auto. ¿Tú sabes por qué? Obviamente, no es que yo estoy invitando a nadie a que choque los motoristas, pero, por ejemplo, me pasó. Aquí mismo en Alberto Larancuent, pues hay muchos crímenes en el día de hoy. Ah, pues están desacataditos. Están desacataditos aquí en esta zona, pues reportando aquí... Hoy es el día de la imprudencia. O sea, yo venía y ese motorista, parece delivery, porque tenía una canasta atrás, dobló y atravesó, o sea, sin advertencia, porque saca la mano. Dime, voy a dar una vuelta y digo, obviamente no pasa nada, uno es considerado, ¿tú entiendes? Pero no te me metas así, mi rey, porque te puedo llevar. Sobre todo en este motocolo en el cual tú andas. Pues yo ando en una patana, señores. ¿Qué le das con eso, menor? Le das con eso. Y va a chocar gente y va a ver. Y llega ya la nuñez. Graciela hace un entaponamiento cada vez que llega a la emisora, porque para poder parquearse tienes que... No, y lindo es saliendo de los parqueos. Se tienen que montar los dos parqueadores. Estuve en una plaza hace unos días, donde el parqueo era el lateral, en una calle pequeña. Entré sin ningún problema, más cuando me fui. Me gusta eso ahora, más cuando. Más cuando. Más no, entiendes, usar el más. Más cuando ya iba a retroceder en mi vehículo, pues había alguien parqueado justamente detrás, al otro lado. Eso fue un show tan grande, pues que yo hasta los sudores me bajaban. Hubo que venir como algunas cuatro personas hacia mí, pues ayudarme a movilizar. ¿Te piensas quedar con este motocolo tú manejando? Mira, me tiene loca el motocolo, de verdad que sí. Porque debo decir que no va. No va, no me pega. No va contigo. No va con el perfil. No va con el perfil tú, desmontándose del motocolo. Mira esto, mira, ¿tú qué me pega? Te pega un, déjame ver. Una, una. ¿Qué me pega? Una Volvo te pega a ti. ¿Una Volvo? Ya la tuve, chico. Sí, pero no puede. ¿Y qué pasa? Las Volvo te pegan a ti. ¿Quieres que regrese la Volvo? Tú sabes que te pega también una Toyota, te pega. Una Toyota. Una Toyota, una Rafa. De esas, de esas finas, de esas Alan Cruiser y todas esas cosas. Me gustaría, pues, quizás también una Landa Rover. Sí, son lindas también. Sí, me gusta. Deja su mira. Pero ese motocolo definitivamente no. Dale, atención, se están en sintonía. Ayúdame ahí. En otra información, señores, un fallecido y cuatro heridos tras caer desde andamio de torre en construcción. Ay, Dios mío. Dos heridos y cuatro heridos fue el resultado tras las cinco personas caer desde un andamio de una torre ubicada próximo a la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional, según un comunicado del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. De acuerdo con la información, una persona falleció en el lugar del hecho, mientras que las otras cuatro fueron trasladadas a centros de salud cercanos. El servicio de emergencia envió la asistencia de cuatro ambulancias y una motoambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias, dos unidades de la Policía Nacional, dos de bomberos del Instituto Nacional y una de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGESET. El Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIP fue notificado. El Sistema 911 lamenta el deceso del ciudadano y expresa sus condolencias a los familiares. Al parecer estaban en una construcción de este edificio y lamentablemente perdió la vida cayendo. Alex Rivadeneira ha hablado aquí de las medidas de seguridad que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de trabajos y a esas alturas donde ellos se encontraban. De verdad que es muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. No, y también ser responsable al momento de usted estar haciendo sus trabajos y cuidar su vida suya. O sea, si usted es un empleado que tiene que hacer un trabajo a una altura considerable, ponga su límite y diga, si usted no me da las herramientas necesarias, yo no voy a agavearme ahí. Hablando de seguridad, ¿ustedes han visto estos videos? ¿Cómo se llaman esos hombres que brincan edificios? Ellos son amantes de la muerte. Parkour. Yo no sé cómo, o sea, no sé cómo se llaman. Pero hubo uno que se murió hace un tiempito. Pero es que, claro, señores, pero yo vi uno que se tiran del edificio para el mar. Es una locura. O sea, se tiran a locura en un río. Es una locura. ¿Sabes qué? Siempre me acuerdo de ti cuando hacen eso, que se tiran de allá arribotas, caen y de que un tiburón. Siempre pienso en ti. Voy a empezar a mandar esos videos también. Me encanta también. Cada vez que veo uno de pájaros, te lo mando también. Gracias. Proponen eliminar preposición de en apellidos de mujeres casadas para evitar atadura con hombres. La convicción permanente. ¿Qué tú te ves bien? Qué producción es mala porque te ponen toda esa noticia. Tú sabes que producción es enchincha, es enchinchadora producción. Los enchinchadores son la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados estudia un proyecto en el que se propone la eliminación de la preposición de en los apellidos de las mujeres casadas ya que se vulnera la dignidad femenina y produce que las féminas estén atadas a los hombres. En el proyecto depositado se pone como ejemplo el nombre Ramona Eugenia Pacheco de Mota. Esto es un nombre ficticio por si acaso. En el que la preposición de da un sentido de propiedad que ata a la mujer social y políticamente al hombre. En vista de los avances que ha tenido la mujer en el devenir del tiempo a través de los diferentes procesos sociales, es improcedente que hoy en día la mujer tenga tal sentido de propiedad con una preposición en sus apellidos. Alega el diputado Pedro Mota, autor de la pieza. Hay mucha otra cosa más importante que esa tontería. Pues para estar debatiendo. Tú que estás casada porque Rosemary no puede hablar. ¿Qué importa? Pero tú que estás casada. Yo creo que Graciela Diech. Graciela Aida, Diech Castillo. Mi mamá tiene eso. Mi mamá es de RAN. Pero eso es una decisión. En la célula. O sea, tú lo decides. Si tú quieres o no. Hay muchas mujeres que se quedan con sus apellidos. Mírame a mí. Yo soy hija de mi papá y Graciela Diech. Sí, pero legalmente tú también eres Graciela Diech de Guzmán. No, ¿verdad? Sí. Porque tú estás casada, claro. Cuando tú pones que tú eres casada en un formulario, ¿tú tienes que poner tu apellido de casada? Yo no pongo mi apellido de casada. Yo pongo Graciela Diech. Y si me piden mi nombre entero, pongo mi primer nombre, mi segundo nombre y mi apellido. O sea, Guzmán no existe. Guzmán existe. En Carlotis Celeste. El COE aumenta a 16 provincias en alerta por incidencia de una vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia COE aumentó este domingo a 16 las provincias en alerta verde y amarilla debido a que la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal y el arrastre de humedad estarán incrementando los aguaceros con tronadas, aisladas y ráfagas de viento. En alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y hermanas Mirabal. En Peravia son las comunidades Don Gregorio del municipio Nizao y la parte baja de la refinería de petróleo. El resto de la provincia está en alerta verde. En San Cristóbal solo están en alerta amarilla las comunidades Juan Barón y Puente Lucas Díaz. El resto de las provincias está en alerta verde. ¿Y puede ser Juan Barón? ¿Juan Barón? ¿Juan Barón? Mira, de hecho... Por favor, señor, no podemos más allá. Papá, te amamos, por favor, piedad. De verdad, papá, yo necesito que tú me ayudes, papá, porque mira, otro golpe así no puedo. Otro golpe. No puedo, este fin de semana no... Lo que son los traumas, ayer yo estaba preocupada porque no paraba de llover y yo decía, Dios mío, otra tragedia, qué cosa, o sea, ya la lluvia, no es como nosotros decíamos aquí. Es una agüita. Es rico, que nos vamos a curucar, a ver tele, en pijama, a comer. La lluvia es, claro, así es. Y en nuestra noticia loca del día exigen rescate de 2.000 euros en España por el niño Jesús robado de un pecero. ¡Ay, Dios mío, se lo robaron! No me digan eso. Dos jóvenes han robado la figura del niño Jesús del pecero navideño municipal de la localidad española San Vicente de Respen, Alicante, Comunidad Valenciana. Y han pedido a través de un video a la policía local 2.000 euros por su rescate. En el video publicado en la red social TikTok, los jóvenes aparecen junto a la figura con los rostros cubiertos sentados en una cama. Los secuestradores aseguran que la policía no cuida bien al niño Jesús. Y amenazan con hacerle daño, si no reciben pronto el dinero. ¿Pero a quién, a la policía? Al muñeco, lo van a matar, al muñeco, lo van a cortar. Al final de la grabación, colocaron la escena del robo en la que se aprecia como uno de los jóvenes coge al niño Jesús y sale corriendo. ¡Ay, madre! Este niño ahí asustado. Hace un coche en el que le esperaba un cómplice. Señoría, ¿entonces tienen que traerse niño Jesús sufriendo? ¡Ay, Dios mío! Y con hambre y frío y de todo. 2.000 euros por una estatua. Pero hay que ver, eso es algo, pues... Tiene un valor ese niño. Tiene un valor, me imagino que claro, lo habrá hecho algún artista. Lo que se firme el niño Jesús, un pesebre ya. Del niño Jesús. Lo que viene por ahí es hasta aquí el comodoro de la noticia. Importante, pues, con Flor. ¿Tú tienes que dejar? Sí, sí, Taco Bell siempre con lo mejor. Ahora te trae el gutico de la semana con su combo de burrito de carne y papa bites, fiesta fries y refresco pequeño por solo 250 pesos. Date este gutico que te mereces hoy mismo. Disponible lunes y miércoles en todos nuestros restaurantes de Santo Domingo, Santiago, Blue Mall, Punta Cana y nuestro nuevo restaurante en Colina Centro. Ciertas condiciones se aplican, los precios pueden variar a través de Delivery Taco Bell. Mira, te voy a decir una cosa. No hay una cosa más rica. Bueno, hay muchas cosas muy ricas, pero una quesadilla de pollo con papita y un merenguito, eso es rico. Rico. De Taco Bell. Lo que viene por ahí es la tripleta. Quédate aquí porque te vamos a dar un dinero importante. 2.600 tenemos. Estamos de vuelta en... What the 40? 103.3 Wow, 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 wow. Yo estoy mala. Seguimos aquí en su programa favorito del mediodía, What the 40? Vamos a la tripleta de cuarto, porque usted quiere cuarto y más en Navidad y nosotros queremos dárselo. El que no conoce este segmento consiste en que elegimos tres cosas de una categoría en específico y usted debe de llamar y adivinar cuáles son esas tres cosas que ya elegimos previamente. Seguimos con la categoría Monumentos del Mundo y tenemos para ti hoy 2.600 pesos para dar. Así que es, llámanos ahora mismo al 809-338-1033 y 809-200-0057 para que te lleves esos 2.200 pesos que tenemos a Cumulator. Ay, sí. Pegaron dos, señores, ya. Pegaron dos. De verdad que la gente sabe de viajes en este programa, los oyentes. Saben de viajes y de monumentos. ¿Cuál es tu destino soñado? Japón. ¡Ay, me too, guys! Voy luego por ir a Japón. En algún momento de mi vida lo lograré. Lo que pasa es que quiero tener tanto flujo económico para poder irme en primera. Me dicen que hay una que está entre primera y la pleba y pues es muy confortable porque parte de la cultura de Japón es el confort. ¿Qué fue? Yo quería comer para allá. ¿Tú vas a pasar muchísimo trabajo si tú vas para allá? Qué gran cosa. 809-338-1033, el 809-200-0057. Llámanos para que nos digas tres monumentos del mundo. Atención, Coneji, tenemos llamada. La gente llama y pues tú en otra cosa, así es. Hola. Hello. Saludos. Sí, buenas. El Taj Mahal, el Montesino y la ciudad de Petra. No es la ciudad de Petra. Petra, que está en Santiago siempre. Allá en tu ciudad, Santiago, pues te queremos un montón. 809-338-1033, llame para que participe. Él dijo las dos que ya estaban. No. Ah, sí, dijo las dos que ya estaban. Taj Mahal y... Fray Antón de Montesinos que lo pegaron fuera del segmento, pero le dimos sí. Por freco, se lo dimos. 809-338-1033. O también, si usted no tiene minuto y desea llamar desde el exterior, interior, 809-200-0057. Sin ningún tipo de costo, esa llamada usted la puede hacer. Tenemos otra llamada con EGIS. Adelante. Hello. Hola. Tenemos, bueno, se cayó esa llamada. 809-338-1033. Ya pegaron dos. Taj Mahal y Fray Antón de Montesinos. Falta el tercer monumento del mundo. El tercer monumento del mundo. Por poco meto la pata. Me contuve, ¿entiendes? Justamente. Tenemos la llamada. Dije, boquita, no. Conmigo, no. Hello. Hello. Hola, chicos. Hola, Petra. Escuchate, un saludo que te mandamos. Sí, por eso estoy llamando. Y yo dije, déjame llamar. Claro, ¿cómo tú estás? Cuéntanos. Estamos vivos nada más, estamos vivos. Acá está haciendo mucho frío, mucho, mucho. ¿Qué? Para Ciudad Corazdao. Sí, está haciendo mucho frío. Esta mañana no se veía ni Utesa, porque yo vivo atrás de Utesa. Y los edificios de Utesa ni se veían de la neblina. Neblina. Ay, Dios mío. Pero qué rico, Petra, de verdad. Gracias por tu reporte del tiempo. Rico de Londres. Eso es frío. A mí no me gusta nada. No. Petra, vas a decirle los monumentos, a ver si te llevas el dinero. Petra, ya vamos a saludar. Tenemos otra. Hola. Hola. Tacmajal, Montesino y la Torre de Londres. No es la Torre de Londres. Pero gracias por tu llamada. Quiero ir a Londres también. Yo también quiero ir a Londres. No he ido. Creo que pues yo me fuera bien en Londres. Tenemos otra llamada. Hello. Sí, buenas. Sí. La Torre de Londres. No es la Torre Eiffel. No es la Torre Eiffel. ¿Qué es esa cara, Conejín? ¿Aló? Señores, la gente todavía preguntando si Conejín se llama así. Él se llama Conejín, es un hombre Conejín conocido. Tenemos llamadas, hello. Buenas, buenas. Conejín López. Sería el Takmahal, Frank Antón de Montesina y el Big Bang. No es el Big Bang. No es el Big Bang Theory ni la serie Big Bang Theory. 809-338-1003... Te ves ejecutiva con esa laptop, debo decirte. Me siento sexy. Me siento trabajadora sexy. 809-338-1003-3809-200-0057. Llámanos para que te lleves 2,600 pesos que tenemos acumulados diciendo estos tres monumentos del mundo que tenemos aquí regados. ¿Pero tú sabes qué? ¿Qué, mi amor, ya? Deberíamos de dar una pista porque ya está la última semana para llevar a ser... ¡Adelante! ¡Adelante, Dennis! ¿Cuál será la pista? Que tiene una canción. ¡Wow! ¿Tiene una canción? Ya, después de esa pista. La gente nos adivina en muchos momentos. Tiene una canción que deberías tenerla ahí en Q, porque la van a adivinar ahora mismo. Vamos a buscar la versión que me gusta, que es esta, ¿no? Eh, 809-338-1033. Ahí tenemos. Hello. Sí, buenas. Sí, buenas. Tatmahal, Frayantón de Montesí y Buda Tiantán. No es Buda Tiantán. No sé qué es eso, pero bueno. ¿Cuál es la canción de Buda Tiantán? Buda Tiantán. Buda Tiantán. Buda Tiantán. Ahí está. Eh, no sé cuál canción es esa. Parece que la está escuchando desde la app. Señores, la pista del tercer monumento es que tiene una canción famosísima. Uh-huh. Entonces, usted debería de llamar y llevarse ese dinero, 2,600 pesos. No sabemos si se le va a llegar hoy en diciembre, pero en enero le aseguramos que sí. Para Reyes. Para Reyes. Puede ser que le entre de una vez. ¡Caí bien! Tatmahal, Frayantón de Montesí y Buda Tiantán. Si falta la tercera, tenemos llamada ahí, Conegis. Adelante. Hola. Tatmahal, Frayantón de Montesí y Benis de Miló. No es Benis de Miló. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese fue el mismo que dijo ahorita. Hello. Hola. Hola. Tatmahal, Montesí y la puerta del calar. ¡Exactamente! ¡Pamparia, Pamparia, Pamparia! La vamos a poner ahora en la break. ¿Cuál es tu nombre? Melisa. Melisa. Felicidades, te llevas 2,600 pesos. Entonces, escríbenos al WhatsApp para que de tus datos, tu cédula y demás para poder hacerte entrega de este dinero. Gracias por tu sintonía. Feliz Navidad y un abrazo para ti. Y bella fiesta, ¿no? Igual, chicos. Señores, hasta aquí la tripleta de cuarto. Claro que sí, estamos regalando dinero el día de hoy. 2,600 pesos. Fueron donde Melisa. Por ahí venimos con una entrevista. Vamos a escuchar ahora esta canción, La Puerta de Alcalá. Esta es la versión de Ana Gabriel. Perdón, Ana Belén. Ana Belén con Víctor Manuel en directo, que me encanta. Me acuerdo de mi papá cuando iba a visita, ponía ese CD como en Chuffle. Él tenía un equipo de música, ponía mucho CD en Chuffle. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! Bienvenidos a todos ustedes de vuelta a su programa What the 40. Y ahora vamos a tener una conversación súper interesante porque Johnny Walker Black Label lanzó una plataforma regional para reconocer e impulsar el talento emergente de la industria de cine llamada Johnny Walker Keep Walking Films. Y tenemos en cabina a la gerente del portafolio Premium de Diallo, Gabriela Ameneiro, para abundarnos sobre esta plataforma. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, gracias. Un placer saludarte y tenerte aquí con nosotros. Esto está súper interesante. Cuéntanos un poquito, ¿dónde nace esta plataforma y cuál es el propósito? Bueno, mira, inicialmente hace casi un año estuvimos reunidos y pensando, bueno, ¿dónde hay una oportunidad en el mundo para nosotros los latinos poder salir y destacar? Y nos dimos cuenta que en verdad, más allá de que una oportunidad, en el mundo se han creado estereotipos de quiénes somos los latinos. Y nosotros dijimos, en vez de hacer conciencia de que existen estos estereotipos, vamos a cambiar esas historias, vamos a cambiar esa narrativa. Y el cine es uno de los vehículos que ha creado estos estereotipos incluso. O sea, tú ves hoy películas de Hollywood o cualquier serie, documental, etcétera, y muchas veces nos definen a los latinos de una forma que no somos verdaderamente. Entonces, desde la marca, como estamos súper comprometidos con el progreso, con la diversidad, dijimos, vamos a cambiar esas narrativas y vamos hoy a dar un paso firme a que abramos puertas y nos reconozcan como verdaderamente somos. Claro, y tienes razón porque he escuchado, por ejemplo, en esas entrevistas a grandes actores de Hollywood y demás, que sí, que efectivamente cuando pueden no ser latinos y si tienen físicamente, digamos, esos rasgos específicos con los que normalmente se reconocen los latinos, son encasillados automáticamente. Y también al momento quizás de mostrar una familia latina, la muestran de una misma forma. O sea, que creo que es un bonito proyecto. Exactamente. Sí, sí, no, incluso, o sea, más allá de que nos pongan a los latinos por nuestro color de pliero, nuestro acento, incluso los roles que hemos representado en películas son normalmente, bueno, no, que si el chofer, el asesino o el que vino inmigrante, y no, porque nosotros tenemos historias muchísimo más bonitas que contar nuestra cultura y quienes somos, es mucho, mucho, mucho más rica que eso, ¿no? Claro, y no que eso no lo sea, pero sí hay historias grandes e importantes que contar. Tenemos entendido que habrá un concurso de cortometraje. ¿Cómo es la dinámica de este concurso? Correcto. Vamos a lanzar un concurso de cortometraje por esto mismo, queremos cambiar la narrativa. Hemos visto incluso que muchas películas locales hablan hasta desde lo negativo y dijimos, ¿por qué? Porque en ninguna película no hay narrativas positivas. Entonces dijimos, lancemos un concurso en donde las narrativas se cambien, la dinámica es básicamente vamos a estar abriéndolo a todos los dominicanos que tengan una historia que contar, contarles que sean mayores de edad y sean apasionados por la industria del cine o por incluso escribir, no tienen que ser actores ni muchísimo menos. Vamos a estar abriendo hoy la participación hasta finales de enero, hasta el 31 de enero, y allí luego seleccionaremos los mejores, bueno, abriremos a que submitan sus scripts y allí luego seleccionaremos los mejores tres y les daremos apoyo desde mentorías con nuestros partners que son desde Nashla, David Mahler, Chedi, mentorías junto con ellos, masterclasses y ayudarlos a que puedan producir sus cortos. Ah, o sea, van a recibir los guiones. Nosotros, ellos van a submitar sus guiones. Ah, exacto, y de ahí van a elegir los mejores y de ahí entonces para la producción. Correcto. Los tres mejores guiones recibirán una suma monetaria que los ayudará a producir sus guiones y mentoría durante seis meses para que puedan producirlos. Y luego, a mediados de año que viene, estaremos presentando los tres mejores documentales producidos en las salas de cine. Oh, wow, qué chulo. Entonces, esta dinámica actualmente, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Todavía no ha iniciado? ¿Cuáles son las fechas para que las personas? Hoy, esta tarde, a las seis y media de la tarde en Caribe en Cinemas, vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial del concurso. Las personas ya pueden empezar a inscribirse en johnnywalker.com, allí entran en donde dice Keep Walking y allí pueden empezar a inscribir. Hasta el 31 de enero, solo se inscriben y nos cuentan por qué quieren participar. Luego, el 31 de enero, los vamos a estar convocando para explicarles cómo tienen que submitir sus guiones, etcétera. Y luego tendrán un plazo, más o menos mediados de febrero, en donde estaremos recibiendo los guiones. O sea, que es una gran oportunidad para cualquier persona, cualquier joven, obviamente mayor de edad, cualquier persona que tenga, cualquier artista, que tenga una idea brillante así, que sienta en su corazón, quiera compartir con el mundo y no tenga necesariamente la experiencia o el dinero necesario para poder materializar esto, porque sabemos que obviamente se pueden hacer grandes cosas con presupuestos pequeños, pero si ya tú tienes esa idea y la quieres hacer por todo lo alto, vas a tener mentoría importante de personas con experiencia y también recursos económicos para poder, ¿verdad? Óyeme, volver esto a una realidad. Entonces, dijiste, se inscriben en johnnywalker.com. Correcto. Esa es la forma de inscribirse. En esa plataforma, tú haces, digamos, llena tus datos, envías tu guión a través de ahí. No, inicialmente se inscriben con nombre, apellido y nos cuentan por qué quieren participar. O sea, ustedes contactan a esas personas. Y luego nosotros contactamos a todas las personas que nos cuenten por qué quieren participar, dándole las indicaciones de cómo enviarnos sus guiones, cuánto tiempo tienen para hacer sus guiones, cuáles son las especificaciones de sus guiones, porque un cortometraje puede ir desde 3 minutos hasta 15 minutos. Entonces, bueno, les haremos todas las especificaciones que tienen que tener los guiones y tendremos, obviamente, podremos hablar con ellos por teléfono, en video, etcétera. Ya una vez nos cuenten por qué quieren participar. Pero lo primero, facilito. Si están interesados, si les gustan, tienen una historia bonita que contar de cómo son los dominicanos, simplemente nos escriben, se inscriben, y ya después les damos los pasos para submitir sus guiones. Entonces, me imagino que uno de los requisitos es que este guión no haya sido producido. Correcto. O sea, que sea totalmente inédito. Que no es que haya, ah, yo hice esto en la universidad, o tiene que ser algo que no hayan hecho algo visual, o puede ser, por ejemplo, un proyecto de esos chicos que tienen en la universidad y que lo quieren rescatar y volver a hacerlo de una manera más profesional. Pudiera ser un proyecto de los que ya tienen en la universidad. Pudiera ser un guión que ya hayan escrito. Que ya hayan escrito, claro. Para alguna asignación. Siempre y cuando, obviamente, cuente una narrativa positiva, de forma cultural, y no sigan encasillando de forma negativa. Y nosotros ayer los ayudaremos a producirlo. Qué chulo. Super, mírenlo como un regalo que Johnny Walker Black Label está haciendo en esta Navidad a usted, que tiene ese deseo de materializar esa gran idea. Entonces, ¿puedes compartir las redes sociales para que la gente se mantenga informada sobre esta plataforma? Sí, arroba Johnny Walker. Super. Y luego en www.johnnywalker.com está toda la información de la plataforma, de con quién estamos trabajando, con quién estamos llevándolo, esto a ser una realidad. Me imagino que después del evento de hoy también publicarán otras cosas, otras informaciones. Correcto. Así que ya sabes, señores, si usted está en sintonía y quiere aprovechar esta oportunidad, este es el momento para usted llevar a la realidad esa idea que usted tiene, ese deseo que usted tiene de contar historias. Así que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hoy es el evento, así que pendiente a las redes sociales. ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí. Y nada, gracias por visitarnos. Lo que viene por ahí es el Tú Sabías del día de hoy. Quédate con nosotros aquí en Waterford. Bienvenidos a Tú Sabías, un espacio donde les compartimos consejos, datos o cosas sobre cualquier tema. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo, pues, icónico de esta época y son los árboles de Navidad. ¿Qué? Los primeros romanos fueron los primeros en celebrar con pinos. Los árboles de hoja perenne han sido sinónimo de Navidad durante siglos. Los primeros romanos utilizaban árboles de hoja perenne para decorar sus templos en la Saturnalia. Una fiesta que celebraban en diciembre. Perenne, cuando los cristianos adoptaron las fiestas de invierno, retomaron los pinos perenne para simbolizar la vida eterna. Cositorto y perenne andaban agarrados de la mano en una fiesta romana. La fiesta era Saturnalia. La reina Victoria popularizó el árbol de Navidad. Las estrictas actitudes religiosas sobre los árboles de Navidad habían empezado a suavizarse a principios del siglo XIX. No fue hasta que la reina Victoria y la familia real se retrataron junto al árbol doméstico en 1848, que se popularizaron en los países de habla inglesa y posteriormente el resto del mundo. Por eso es que le mandamos desde aquí un saludo a toda la comunidad de habla hispana que escuche este programa. Antes se le prendía fuego a los árboles de Navidad, tal cual a la mitiapachi, que se le prende en fuego pues un árbol natural allá en Naco. Por el año 1510 se acostumbraba a decorar un árbol de Navidad. Me está picando fuerte solo la espalda, vale. Con flores de papel y cantar y bailar a su alrededor y entonces cotizaron. Después de ese ritual se le prendía fuego hasta que se consumiera por el complejo. Así es. Eso está bien, hay que quemarlo todo. No, no hay que quemarlo todo. El colega de Tomás Edison fue el primero en poner luces eléctricas en un árbol de Navidad. Edward Johnson, colega y amigo de Tomás Edison, fue el primero que pensó en poner luces eléctricas, es decir, el que ha provocado que se produzcan incendios en un árbol de Navidad en lugar de las tradicionales velas. Sin embargo, el primer árbol iluminado con bombillas se colocó en la central eléctrica de Edison en Manhattan en 1882 sobre una caja giratoria para ver las 80 luces rojas, blancas y azules parpadeantes. Nadie había visto nada parecido. Tú sabes que me acuerdo de pues Gran Hotel donde hubo el gran incendio del árbol, encendido del árbol. ¿Lo recuerdas, Panda? Que eso fue algo icónico, pues ahí el asesino del cuchillo dorado mató. ¿Y qué es lo que te pasa, niña? Eso es así, eso pasó en Gran Hotel cuando llegó la luz por primera vez, fue en esa misma época. Ah, pues tú no eres fan, ¿no? No, yo sé. Los árboles de Navidad tardan casi una década en crecer. El árbol de Navidad medio de entre 2 y 3 metros tarda entre 8 y 10 años en crecer. A lo largo de este tiempo se poda para mantener su forma crónica, cónica y facilitar la decoración. Por cada árbol que se corta, los agricultores suelen plantar hasta 3 semillas. De los aproximadamente 2.000 retoños plantados por hectáreas entre la mitad y las 3 cuartas partes llegarán a la madurez. Miren, ese problema físico que tú hiciste ahí. La cuarta hectárea, la vaina hectárea, la que se de cuarta, no sé cuántas semillas, no sé cuántas cosas. Miren, no sé cuántas siembras. En Polonia quiero que sepan que los árboles de Navidad, y me gusta mucho esta idea de atención decoradores de hogares de belleza, cuelgan los árboles del techo, eso está chulo. Esta tradición viene de la época medieval cuando según la leyenda, un monje trataba de explicarle a los paganos, la Santísima Trinidad, con ayuda de un árbol invertido. Actualmente a esta costumbre se le conoce como Podlasnyxec. En un principio, en un lugar, en lugar de esferas o bolas de Navidad, se colocaban manzanas en el árbol. Esto como representación de la manzana de Adán y Eva del Jardín del Edén. ¿Oye? Del Jardín del Edén. Así, en el Jardín del Edén. Chulo. Así es, y también la tradicional estrella que comúnmente se coloca en la punta del árbol navideño, representa la estrella de Belén que según la Biblia guió a los reyes magos hacia el niño Jesús. Belén, que los árboles son de verdad, Dios nacer. Mira, yo no le pongo estrellas, mi mamá le ponía un ángel, recuerdo. Y yo un candy cane. Yo le pongo como flequillos. Bueno, yo no, mi tía. Hoy le puse, este año le puse flequillos casualmente. Señores, estamos conectados porque la vida es una. Lo que viene por ahí, porque se acabó el tú sabías, es, ay Dios mío, nada más y nada menos que la difunta hora del té. Volvemos con nosotros aquí. ¡Me ataja! Estamos de vuelta en... What the 40. 103.3 What the 40. Queen, 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 queen. Full of the killer, señores. Estamos de vuelta aquí en su programa What the 40, claro que sí. Y bienvenidos a nuestra hora del té, después de tres meses sin hacerla, pues aquí estamos. No, la hicimos con los pastelitos. Ah, ok. Después de los pastelitos, no vine ese día. Estamos aquí de vuelta, pues en esta hora del té. La dinámica es que ponemos un tema, conversamos aquí y usted llama y da su opinión. Los teléfonos son 809-338-1033 y 809-200-0057. Y a propósito de esta noticia que leímos en el Colmado de la Noticia, que habla de que castigarán con prisión a quienes consuman alcohol en las calles, aceras o parques. Entonces, queremos saber si usted está de acuerdo con esta medida. ¿Era de los que iba a beber en las calles en estas navidades o de los que actualmente bebes en la cera, en los colmadones? Graciela, que le encanta una silla plástica. Ay, a mí sí, mi amor. En una cera. Me he quedado contento, tomarme un vaso de... Llámanos ahora mismo 809-338-1033. Eso todo lo hicimos, Graciela. ¿Yo lo hice? En el colmadito de la Gustavo. ¿Yo lo hice? Eso es de las cosas más lindas que yo tengo, que yo gozo donde sea, se me importa. Eso es verdad, Graciela. Mira, y son chulos esas actividades que se dan así en colmado. Las hacen como divertido, diferente, un ambiente, pues, popular. Llámanos al 809-338-1033 y dinos qué opinas de esta nueva medida, ¿no? Hello. 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 100% de H, pero tú tenías... Bueno, yo siempre lo oigo, ¿acuerdas? Sí, ajá. Sí. Es el trabajo. Miren, muchachos. Con referencia al tema, mira, me diga, Graciela, un beso, no estaba oculta. Pero mira, Graciela, te mandaron un beso, corazón. Mi amor, te mando dos. Un, dos. One, two. One, two, three, four, five. Mira, te decía que con respecto a la medida, yo honestamente no soy de que de un silla plástica, honestamente no, no me gusta, porque aquí en este país tú no sabes dónde se va a aparecer un loco y va a comerse aquí una botella y esa vaina, pero no sé qué es lo que tiene este gobierno que ahora hasta eso quieren quitar el derecho a la gente, que se bebe un pote en la calle sentado en una acera. Lo que pasa es que eso trae ciertas cosas también, el beber en la calle, ¿no? Wow, gracias. Mira, yo entiendo que el tema principal aquí no es necesariamente el hecho de que las personas estén consumiendo alcohol, sino los lugares donde lo hacen y lo bruta que se pone la gente cuando toma alcohol. Si usted va a tomar alcohol en un lugar público, esta consecuencia se la buscó a usted. ¿Por qué? Porque usted deja cosas botadas, basura por todas partes, se comportan como animales muchas veces, entonces hay que poner orden, hay que poner sin tonation. Claro, y ahora que tú dices eso, que dejan las botellas tiradas donde sea, vi un video que creo que subió fuego a la lata de una extranjera que estaba haciendo una jornada de limpieza en las tunas de Bani y ella estaba recogiendo botellas y estaba diciendo, señores, qué sé yo, qué, cómo va a ser que ustedes tienen este espacio tan lindo y lo insucian con botellas, sean conscientes. O sea, una extranjera pues haciendo la labor de limpiar y conciencia cuando nosotros hemos dado cuidado en nuestros casos. Sí, tenemos llamada. Hello. Hola. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿cómo están? Todo bien, gracias por llamar. Sí, mira, con relación a la propuesta, simplemente aclarar que es una propuesta de un diputado, no es una medida que haya sido adoptada. Sí, claro, claro. Porque dudo mucho que eso se vaya a aprobar en el hemiciclo. Ah, ¿no crees que se apruebe? No, no creo que eso vaya a proceder porque coarta algunas libertades incluso. Ok, ok. Gracias por tu llamada. Bueno, yo estaría de acuerdo si la aprueban, honestamente. Como dije en el colmadona noticia, en Estados Unidos usted no puede beber en la calle, creo que en Colombia tampoco. En Estados Unidos hay lugares donde sí, que es Las Vegas, por eso están todos los borrachos vomitando en la calle. No, solamente eso. Cruzando borrachos las intersecciones. Por eso, ¿verdad? Es la ciudad del pecado. Y también en, creo que en New Orleans también hay un espacio donde también usted puede beber en la calle. Creo que eso va a regular un poco. El tema de beber en la calle incluso va a disminuir qué tanto se bebe aquí y por ende pueden disminuir también los accidentes, los enfrentamientos, los pleitos, las hondeaderas de silla plástica y todo eso. O sea que yo sí, lo veo, lo veo bien. ¿Lo ves bien? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo entiendo que sí, que hay que poner orden. Si la gente no se sabe comportar, es parte, es responsabilidad del gobierno mantener orden. Porque recuerden, no solamente los adultos estamos en la calle, también hay niños, también hay personas que no necesariamente están invadidos por ese espíritu de la beventina, ¿no? Y pueden pagar consecuencias, pueden atatropellarlo. Hay gente que pelea en medio de la calle, se arma en tiroteo en una avenida que la gente concurre y pasa mucho por ahí, ¿entiendes? Entonces, sí, los límites son importantes. Los botellazos también. Sí, todo. Y por ejemplo, eso es lo que pasa en la zona colonial, si hubiese evitado, si esa ley hubiese existido, no pasa eso. No se ve en todo ese parque, repleto de basura cuando hay teteo, cuando hay de todo ahí. Si fuéramos ordenados, si fuéramos conscientes, si fuéramos otro tipo de, de verdad, de ciudadano, pues yo te digo, pero no, y no nada más eso. Graciela, en la época de nosotros, los drive-thru. Ajá, los drive-thru no, los, eh, los Tokyo Drive, ¿cómo que se llamaba eso? Tokyo Drive. Dream-thru. El, 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 como el, las carreras que se hacían en la Lincoln. Ay, el, el dragueo, dragueo. Se hacían dragueo, mi amor. Como los motores. Pero con carro, mi amor, y hay pila de gente accidentada y de todo. Cual gris la película. Pero eso no lo he controlado. Sí, ya, eso ya no. Pero en esos tiempos, nadie se paraba. No, esos tiempos, imagínate, la gente bebía con vaina de velocidad, la Lincoln entera. Una pregunta, ¿en esta época es posible poner, eh, curfew? Toque de queda, claro que sí. Toque de queda. Sí. Pusieron un toque de queda el año pasado, yo creo. Ajá. En Navidad. Sí, para las festas. Y la venta de bebida también. Creo que hasta la doce, algo así. Pero eso era por el COVID, yo dije. No, el año pasado no fue por el COVID. Mi amor, el año, ah, ah, no, el año pasado. El año pasado no fue por el COVID. El año pasado sí. El año pasado sí pusieron una... Que creo que hubo un tema con los motores, ¿no era? Que prohibieron a los motores, circular, algo así. Es verdad. No te acuerdo. Pero para año nuevo. Para esas fechas, como para diciembre. Bueno, no sé, yo sí sé que se prohibieron las bebidas después de cierta hora y ha funcionado y funciona en otros países también. Entiendo que sí. Sí. Entonces, el tránsito, hablemos de eso. ¿El tránsito? Ahora en Navidad. Es algo horrible. Sigue empeorando cada vez más. Claro. No solo en Navidad, todo el año. No sé hasta dónde vamos a llegar, porque para llegar desde el punto A al punto B, algo que antes te tomaba algunos 15, 20 minutos, fácilmente te toma dos horas desplazarte de un lugar a otro. Pero no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que implementarlo de las placas. Eso no va a funcionar. En algún momento. Eso no va a funcionar. Mi amor, ¿funciona en Colombia y por qué aquí no? Mi rey, si hay gente que nada más tiene un carro por familia, no van a poder llevar sus hijos al colegio. Mi amor. Es una estupidez. Pero en Colombia no todo el mundo tiene dos carros por familia. No sé. Eso no va a funcionar. Pero es lo mismo para Colombia y aquí no es lo mismo. Allá hay más educación, aquí no. Bueno, pero señores, tenemos que tener fe también en nuestro pueblo. Hay fe, pero el proceso está faltando. El proceso son 809-338-1033. Llámanos y díganos qué opinas sobre esta medida, esta posible medida que se va a implementar sobre no beber alcohol en las calles. Ya me imagino unos cuantos dominicanos pues metiendo la bebida en una botellita de agua, una botellita de jugo de manzana. Dios mío, el hambre que siento me está poniendo mal. ¿Tienes hambre? Estoy grave. Tienes que estar grave. Yo creo que van a haber personas muy afectadas con esta medida. Si se aprueba, si pasa. Ya ese oyente dijo que no va a pasar. Pero yo siento que sí, que va a ser beneficioso. O sea, a largo plazo. Y más a corto plazo también va a ser beneficioso. Sí, van a tener. Incluso eso puede ayudar a que abran más negocios en esos sitios donde hay gente en la calle. Por ejemplo, en esa Lincoln que se pone eso. Lincoln. No sé si es que yo no estoy saliendo mucho de noche, pero ya yo no siento esa cantidad de gente en la Lincoln. Tenemos una llamada, ¿no? Chicos, de Petra de nuevo. Cuente, Petra. Miren, ahorita se cayó la llamada. Miren, tengo para decirles que yo espero que se aprueba la ley. Porque da pena cuando están bebiendo en la noche, en la mañana, el que se levanta a temprano, el reguero de botella, de vaso, de basura. Ajá, sabemos bebérnoslo, pero no sabemos suciar. Entonces, cuando viene el aclacero, pues se nos tapan los... Ajá, nos quejamos. Los drenajes, nos quejamos. Y quién es el mismo el que lo tapamos. Nosotros dejando la botella. Entonces, ojalá que se apruebe y se acabe. Eso es innegüenza. Gracias, Petra. Te queremos mucho. Feliz Navidad para ti. Totalmente de acuerdo. Todo es una cadena. Eso mismo que ella está diciendo. Dejamos... Somos buenos para bebérnosla, pero no para recoger la basura. La basura se atasca en el tema de los acueductos. Vienen las lluvias, vienen las inundaciones. Entonces, nos estamos quejando. Entonces, no. Ah, el gobierno. Ah, pero la basura, ¿quién la tiró? Fuiste tú. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también? Pagamos justos por pecadores. Las playas también, llenas de basura. Gente, subiendo videos en jipetas, en el mismo borde de la playa, donde hay hormigas. ¿Qué hormigas? Tortugas. Y hormigas también, que tiene sentimiento. ¿Entienden? Concho, o sea, ¿qué usted cree? ¿Qué culi? Usted es la más chula. Pizando la hormiga. Que usted es la más chula, diga que subiendo videos, andando en un jipetón, ahí, en el, a la vera del mar. Y los huevos brotándose de la tortuga. Dije que la hormiga que tiene sentimiento, Graciela. También tiene sentimiento. Tú has llegado a un punto, mira. Genial. Tú has llegado a un punto, mira, grave. Entretenido. La hormiga que tiene sentimiento. Lo tienen, no lo tienen. Tú sabes que las hormigas tienen colonias. Y eligen una hormiga reina. Con olor a flores. No sabía lo de las hormigas reinas. La veas así. Ah, pues mira, mañana, pues al martes, sí. Voy a traer yo una información de la video. ¿Usted va a hacer cingue o no va a hacer cingue? Es cingue la semana entera, punto. Ah, bueno. Se acabó este relajo. Traigan cosas entonces. Ya, mañana vengo con información. Usted se quedan así. Para, ¿qué hacemos? Y panda es. Literalmente, ustedes la dominan para acá. Panda, ¿qué hacemos? Yo con mi juego. Mañana no traigo juego. Búsquensela. Con su fundacart y vaya. Ema, mira, mañana es cingue. Encienda Monopoly, vaina. Mañana es cingue, Graciela y no Mary. Vamos a hacer lo que ustedes digan. Yo me voy a quedar normalito. Vamos a cocinar. Tranquilita, tranquilito, respiro y hago así. ¿Cuál es eso? Así nada más. ¿Qué video es? Un real famoso. Yo sí, yo digo mañana aquí. Si yo digo todo el mundo topless, sé topless aquí. Topless. Romero y Feliz. Romero y Feliz. Romero y Feliz, Romero y Feliz. Feliz. Dale. Vamos a hacer un topless. Señores, hasta aquí, hasta aquí la hora del té. Venimos con más de What the 40. Hora de la 40 despedida. Hora de la 40 despedida. Bueno, señores, hoy lunes, lunes de estar felices, de estar con ustedes. Ya se acabó el programa del día de hoy. Pero mañana será otro día zingy, ¿verdad? Zingy. Volvimos zingy, zingy, zingy. Sí, entonces yo espero que no faltemos ninguno porque si son zingy somos los tres. Bueno. ¿Somos los tres? Pendiente al grupo. No, porque si dijimos la semana zingy, tú dijiste que iba a ser tú, que iba a ser el libreto. Digo, todo mañana. Tu dinámica, trae tu dinámica. Discúlpame, mi amor. Yo dije que yo hablaba de las hormigas. Ya, y dijiste tú, vamos a hacer aquí lo que yo quiera, dijiste tú. Así es. Señores, hasta aquí. No cuenten con el zingy porque siempre cuentan conmigo. Vámonos, zingy. Ah, pues, denle para allá. Señores. Señores.